Bueno, en este video hablaremos un poco más relacionado al primer episodio de Loki que en parte son cosas que no tienen sentido o que contradicen a la vez en sigue a los sucesos de Endgame y con lo sucedido en el primer episodio de Loki Bueno, en primera impresión del episodio 1 dije que me encantaba como todo en especial por el capítulo 1 pero creo que debí ser un poco más claro en sí me refería que me encantaba como tal el capítulo pero no tomando en cuenta este punto que lo mencionaré más adelante pero en sí me refería que entre las últimas series que sacaron de Marvel a mi parecer me gustó mucho más el primer capítulo de Loki que los otros primeros episodios de las series de Marvel actuales pero como lo mencioné no me refería en que fueran más como tal pero hablando de este punto no lo mencioné porque como son primeras impresiones al finalizar la serie preferí hablar sobre este tema más adelante en sí pienso que darán una explicación más adelante a medida que se ocurre la trama pero en sí de esto trata el video de hoy donde hablaremos de algo que no tiene sentido en una explicación del primer episodio de Loki ¿Cómo están amigos? Esto es Opinión Individual y comencemos con el video Bueno, viendo los sucesos del primer episodio nos dan a entender de lo que trata la línea temporal como tal y cuál es el objetivo del ABT donde nos dan a entender prácticamente que cualquier cosa hasta lo más pequeño que sea alterado o que no esté ya escrito la línea oficial que es para la ABT considerada puede causar una ruptura temporal es decir una variante en la línea temporal donde ahí entra la ABT y lo corrige eliminando dicha línea y también al causante o la causa de dando consejo a lo que y manteniendo establecido ya una línea temporal dicha que es el universo de el patológico Marvel de Marvel que ya lo conocemos ahora aquí donde entra la incoherencia o lo que no tiene sentido como tal en la primera explicación y aquí prácticamente entramos acá esencialmente cuando vemos en los sucesos cuando Loki ya entra a juicio Loki da a entender y dice que él es responsable de su presión que los causantes son los vengadores por dejar el medio de tiempo pero en ahí la cosa dice que todo eso debería suceder pero en aquí entra una incómoda secundaria en donde comprendemos que el disentil de todo lo que sucedió en el game o las acciones que cometieron los vengadores como en los viajes en el tiempo debería suceder y en aquí entra la primera incómoda secundaria que fue un concepto que aquí si Loki no debía al ser el visceral que tenía que ir a su portal entonces significa que esa acción de Iron Man tenía que funcionar es decir que el movimiento cuando se encuentra con Loki y Iron Man chocan y ahí sucede que será que Loki escapa pero entonces nos van a entender que eso no debería suceder significa que los vengadores en esa misión de los vengadores será que pesan el medio de tiempo de recoger la gema en la primera película de los vengadores significa que tenía que funcionar es decir que Loki no debería escapar y que Iron Man debía voler con la gema y ahí podemos entender que no tiene sentido chocan las indicaciones que nos dieron porque tenemos que entender que nos dan a entender que no debía escapar Loki entonces si funcionaba la misión que tenían los vengadores significa que Iron Man tenía que recoger esa gema y no tenían que dejar más atrás del tiempo es decir en el tiempo donde seguía vivo el papá de Tom donde el Capitán América podía ver acá todos esos sucesos no debían ocurrir como nos dieron a entender porque tenía que funcionar primeramente la misión de los vengadores de recoger la gema en ese tiempo así aclarando si nos referimos a eso de las gemas nos entendemos que para corregir y no haya ninguna ruptura temporal como lo entendemos Steve Rogers viaja al pasado a devolver cada gema al finalizar la película de los vengadores pero esa gema en total no la arreglaron así que en sí ahí hay una incongruencia como tal pero avanzando más donde nos dan otro concepto es cuando Hawkeye regresa al pasado para probar la máquina de tiempo donde recoge un guante de béisbol en sí eso igual hasta la más mínima cosa como es de la película en la serie Loki puede causar estos problemas pero no tenemos en la película no nos mostraron si la devolvió o no tal vez si la devolvió y lo arreglaron pero si no la devolvieron significa que aquí caos otra vez otra vez la devolvió temporal donde si una cosa tan pequeña pudo causar esto es decir que en esa línea de tiempo supongamos que no encontraron el guante y fueron a comprar otro nuevo significa que ese suceso crearía un efecto mariposa donde todo ya cambiaría y tal vez sí tal vez en más adelante en la serie nos mostrarán que no es al corregir siempre que en salón ahora en adelante donde es los sucesos de Gamora donde entendemos que en el universo del cine matrimonio que estamos actualmente Gamora está muerto pero entendemos con la película que nos dio que la Gamora actual que ya tenemos es del pasado y en ahí ya se creería otra futuro por alta comunidad esto sí que podríamos encontrarlo tal vez o no porque entendemos que en el año pasado ya no está la Gamora pero bueno está la Gamora del pasado y eso sería relacionado incluso tomando en cuenta hay otro suceso como tal que es el encuentro con la Gamora es decir en la misión fallida fue el que causó la salida de aquí en ese instante también Steve se encontró con su versión basada y tiene un enfrentamiento y en ahí hay otra consecuencia significa que Steve lo que quedó inconsciente fue agarrado por un palete porque a lo que entendemos el único problema que tenían que solucionar los mentales era devolver las gemas del infinito a las líneas correspondientes y eso era todo no tenía que intervenir con la Hacker pero en ese lo que causó los sucesos Steve significa que tenía que ser imposible porque no lo terminamos todos los sucesos porque si entendemos bien Steve tuvo haber mencionado que como lo diría en la trama de la película ahí mencionó que Loki se había disfrazado de él mismo en el instinto de enfrentamiento y cuando lo dejó inconsciente si se tuvo que mantener esa línea de tiempo nos darían a entender que él notificaría a los demás Vengadores diciendo que Loki se transformó en él y prácticamente ya cambiaría la historia como tal donde sí habría dos rupturas en la misma línea donde viajaron los Vengadores y actualmente también es posible o incluso podría mencionar tipo algo así pero de igual manera es algo que no tiene mucho sentido como tal la explicación en la serie de Loki de lo que trata en esta organización concluyendo en sí tenemos muchos huecos como tal y en mi parecer no lo quise mencionar porque es posible que lo pudieran mencionar más adelante en la serie de Loki como son primeras impresiones lo que vemos actualmente en la serie serán las opiniones que se dan en sí si hay algo negativo quién sabe más adelante podría volverse algo positivo como este tema en particular donde tenemos diferentes partes que no tienen mucha relación o no tienen mucha coherencia en la explicación que nos dan pero quién sabe tenemos dos opciones aquí que uno podrían darnos una buena explicación o un buen motivo como tal donde en estas partes hay huecos donde no pueden dar donde no entra la DT o donde sí nos dan una buena explicación o incluso podrían tratar de resolver este conflicto que nos dan o dan a resolver estos pequeños puntos que no tienen mucha coherencia así tratando de aclarar más este punto a medida de cámaras a la serie sacaremos las primeras impresiones pero también mencionaremos lo negativo positivo que las tres son como tal y sí lo que se ve es lo que se dice más adelante nuestra opinión puede cambiar y como siempre al finalizar la serie daremos una opinión en general con los puntos que nos muestre esta serie bueno amigos eso sería todo por hoy espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video esto es Opinión de Duda y adiós que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.